Si piensas en un animal que pueda ser el más alfa de todo el reino animal, seguro que piensas en un león, un tigre, un lobo. Pero tengo que decirte amigo que no, que estos animales no le llegan ni a las suelas de los zapatos a los auténticos alfas, a los fuckers, a los putos amos del reino animal. ¿No? ¿No te lo crees? Mira. En el número 5 tenemos un gatito. Sí, sí, un gatito, del que tenemos por casa o ves en el parque y al que tu vecina le lleva las sobras de la comida o un tarrito con pienso y agua. Ni un león, ni un tigre, ni un puma. No hay más alfa en el reino de los felinos que un gatito. Y es que con la mirada te lo dicen todo. A ver quién es el guapo que se mete con estos gatos. Yo por si acaso me quedo quieto. Joder, pero si a este último se le parece el mismo son Goku cabreado. Ahora mucha gente pensará que en el número 4 tendría que estar el perro John Travolta. Pero no. Y no, tampoco el perro Richard Gere. Ni el perro Vladimir Putin. Aunque bueno, el perro Samuel L. Jackson... No, pero no. En el número 4 de nuestro top tenemos a las ranas. Sí, sí, las ranas. Pueden ser pequeñas, parecer adorables, pero en el fondo son unos auténticos badass de reino animal. Si es que no tenéis más que verlas. Aquí tenemos a una rana que está sentada. Bueno, y esta no solo está sentada, está sentada al lado de un pescador. Oye, que si pescas con mosca, pásame una. En el puesto número 3 tenemos a los búhos. Si un animal que puede competir con los gatos en la mirada más siniestra, esos son los búhos. No hay pájaro más alfa que un búho. Les gusta salir de noche, pasárselo bien y no son muy amigos de las bromas. Hay dos pájaros encima de un árbol y dice uno, pío. Y dice el otro, pues haz lo que te dé la gana. Y llegamos a la recta final, la lucha por el primer puesto. Está difícil, pero después de meditarlo mucho, le voy a dar el segundo puesto al canguro. Vamos, y viendo esta foto yo creo que es un segundo puesto muy, muy merecido. Pues a mí me dejó mi novia y me apunté al gimnasio, apliqué el contacto cero y me puse rocoso. Y ahora no hay cangurita que se me resista. Y el primer puesto, sin lugar a dudas, es para el gorila. Venga, solo con esa foto ya se ve que es el más alfa de los alfas. Es que, vamos, no he visto en todo el reino animal una forma más alfa de comerse una zanahoria. Ni los ciervos, ni los perros, ni el mismísimo Godzilla, ni nada. Es más, aunque parezca increíble, ni los humanos. Bueno, eso no es una zanahoria, pero imagina que es una zanahoria y dime si eso es más alfa que esto. Yo creo que no hacen falta más pruebas para demostrar que el gorila es el más alfa de la naturaleza, pero no así, os las daré. Un gorila, lo mismo se arrasca el culo delante de ti, que se saca un moco y se lo come. Además, no molestes mucho a un gorila porque es el rey del bullying. Y si no, fijaos. No pido, no pido, al ataque aquí. Y eso de que se ruide del bullying no es broma. Fijaos como le lanza excremento a sus cuidadores y sale corriendo. Y eso no es todo. Si alguna vez vas en balco, te topas con un gorila, bueno, ya sabes. Si quieren, pueden ser un poquito puñeteros. Pero le cuesta mucho trolear tanto a otros animales como al ser humano. Porque sí, porque pueden. Pero bueno, en el fondo también tienen su puntito tierno. Fijaos que cosita más cariñosa. Pero sin duda, yo creo que ha aportado pruebas suficientes para demostrar que el gorila se merece el puesto número uno del alfa de la naturaleza. Así que si te ha costado este vídeo, no te lo pienses más y déjame un like y suscríbete al canal. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!